Música 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 ¡Hombre sin brazos! ¡Lago en fin! ¡Y Juegos Junior! ¡Con el grupo A! ¡Guila, Mario! ¡Miradero Pantela! ¡Hiradero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 Eliminado Guerrero de Guadalajara Eliminado Guerrero de Guadalajara Eliminado Guerrero de Guadalajara ¡Eliminaron fuerte y van a elegir la Copa Lista Duca, los primeros tubos! ¡Eliminaron fuerte y van a elegir la Copa Lista! ¡Bueno, para que uno bomba van a gratuit Pi Sep? ¡Bueno, para que uno bomba antes! ¡Al sponsorship! ¡Suscríbete al canal! 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 muéntale, ¡rápido! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Bájale! ¡Bájale, suerte! Ahí tenemos a Luján, reconociéndole a este gran mal, veamos como ha sido Juegos Junior, ha formado pareja, ha luchado muchas veces en contra y esta tarde le tiraron este... este campeonato supermétrico y ahí, entregando al licenciado Pedro Arteos, ¡encontramos, compañeros, ¡Coluca 2021! ¡Azuleto! ¡Jugio! ¡Azuleto! ¡Azuleto! ¡Azuleto!